Bienvenidos a su canal Romney Online en nuestra sección de vectores les traemos el ejercicio que dice dos personas se encuentran en un campo irregular y para evitar que los objetos frágiles que llevan consigo se rompan lo transportan en una caja que deben arrastrar de manera horizontal luego preguntan con qué ángulo deben halar la caja para que siga esta trayectoria consideren los datos del gráfico como podemos ver aquí tenemos la caja con los objetos frágiles dos personas halando con cuerdas una tiene un ángulo desconocido y la otra un ángulo de 30 grados también nos dan las magnitudes de estas fuerzas esta persona ala con 125 newton y esta persona que es más fuerte porque es 125 por raíz de 3 recuerden que raíz de 3 es 1.73 aproximadamente por 125 lo aumentará un 73% entonces este valor es mayor que este la persona lo ala con más fuerza y nos dan unas opciones entonces la pregunta es el ángulo con que debe halar la persona que se encuentra en la parte de arriba del gráfico para que la caja se vaya de manera horizontal o sea, con qué ángulo deben halar bueno, no necesariamente deben halar sino debe halar la persona que está con los 125 newton porque la otra persona ya tiene su fuerza y tiene su ángulo ya definido queremos que la caja vaya horizontalmente antes de comenzar con la explicación de vectores primero vamos a hacer un análisis lógico de lo que está sucediendo si no dejan usar calculadora para este tipo de problema entonces de estos ángulos el ángulo de 75 grados creo que no sería una buena opción porque 75 no es un ángulo notable o sea, no es un ángulo que se puede calcular a mano o artesanalmente entonces creo que las opciones más amigables o más atractivas serían 45, 30 y 60 en todo caso estas tres pero también considerando que las fuerzas son diferentes porque si las fuerzas son iguales si es 125 y 125 obviamente el ángulo es 30 también entonces para que se vaya sea simétrico y se vaya horizontal pero como el de abajo es más fuerte entonces el más débil tiene que tener un ángulo mayor para poder de alguna forma apoyarse con la dirección y en la caja valla horizontal esa sería también una lógica o sea, no puede ser 30 porque si los ángulos son iguales y este que está acá es más fuerte si la caja se iría hacia la parte de abajo o sea, no pueden ser iguales entonces podemos descartar 75 primero porque no es notable y 30 porque no es simétrico con la fuerza en el dibujo entonces nos quedarían 45, 60 es un análisis previo que se puede hacer de cierta lógica física y cierta lógica de los ángulos y entonces nos quedarían dos opciones ahora sí vamos a pasar al análisis vectorial pasamos a la siguiente pizarra borramos ahora sí, tenemos el eje vamos a colocar ambos vectores el de, vamos a llamarlo A este vamos a llamarlo B el de 125 y el de 125 raíz de 3 le recordamos que este ángulo es desconocido es el que hay que calcular y este ángulo es de 30 como queremos que la caja se vaya de manera horizontal vamos a aplicar el método del paralelogramo para suma de vectores que es colocar este vector verde acá y este vector azul acá eso quiere decir que la resultante tiene que ser totalmente horizontal e irse hacia la derecha que es hacia donde se va la caja donde están jalando las personas el material frágil ahora, ¿qué otra cosa podemos considerar? bueno, si nosotros llevamos estos vectores a componentes rectangulares podemos sumarlo para determinar la resultante ahora, ¿qué pasa? como la resultante es horizontal ella en sus dos componentes tiene componente en X y componente en Y pero la componente en Y es 0 o sea, la componente en J que acompaña J es 0 esa es la que me interesa es decir que la componente vertical de este vector y la componente vertical de este vector deberían anularse para que se vaya horizontal perfecto o sea, que la fuerza que pueda ir hacia arriba de este vector o descompuesta hacia arriba vertical y la que se descomponga vertical acá tienen que anularse tienen que ser iguales de hecho tienen que ser iguales pero opuestas para que se horizonte pero vamos a hacer el vector completo para explicar todo pero en realidad con lo que es la parte de Y es suficiente me explico vamos a tomar el vector A aquí les recuerdo que la resultante es A más B o sea, estos dos vectores sumados deberían dar esto vamos a tomar las componentes del vector A ¿no? la componente del vector A sería A en X o AX y AY o A sub Y ¿cómo se calculan estas dos? bueno, el ángulo no lo tenemos pero AX es la componente horizontal que es el cateto adyacente esto es un triángulo rectángulo y 125 es la hipotenusa que es la magnitud el vector A viene siendo la componente AX viene siendo 125 todo lo que sea adyacente le toca coseno entonces sería 125 por el coseno del ángulo y el AY que es el opuesto bueno, obviamente si este es coseno el otro es seno nos tocará 125 por el seno del ángulo o sea, el que está de frente ¿no? ahora ¿qué pasa con el B? vamos a hacer exactamente lo mismo solo tienen que tener cuidado porque estas componentes son positivas porque esto va hacia la derecha y hacia arriba en el verde esto va hacia la derecha es positivo pero el otro va hacia abajo o sea, que esa componente es negativa cuidado también tendremos una componente en Y y una componente en X la componente en X como está pegada al ángulo al igual que en el azul viene siendo la magnitud que es 125 raíz de 3 por el coseno de 3 para descomponer esta hipotenusa en este eje que está acá y por supuesto si este es coseno el otro será seno y no hay problema pero negativo porque esto va hacia abajo o el vector va hacia abajo cuidado con ese negativo entonces era 125 por el seno de 30 el cateto opuesto para descomponer en el cateto opuesto se supone que sumar estos vectores nos tiene que dar un vector R donde la componente en X no la conozco porque yo no tengo el ángulo este que está acá o sea, no puedo sumar esto para saber hasta dónde va a llegar pero por el vector paralogramos suponemos que va a llegar más lejos ahora lo que sí me interesa es que es cero porque como se tiene que ir horizontal es cero en J ahora si se tuviese que ir verticalmente supongamos que el problema lo cambia en vertical entonces sería cero en I y R y en J se me concentraría en la componente en I o la componente en X ¿qué sucede? no había necesidad de hacer todo el vector con la parte derecha nada más con las componentes verticales es suficiente o sea, vamos a tomar el 125 seno menos el 125 reje de 3 seno de 30 y se iguala a cero con esto era suficiente dado que esta componente se tiene que anular con esta yo me voy con este lado porque sé que la respuesta es cero en cambio con la X no me voy porque no tengo el resultado si me lo dieran me pudiese ir por acá también pero siempre es más fácil trabajar con igualaciones a cero eso es sin duda eso no se pone en duda ahora despejamos pasamos el 125 negativo a la derecha quedaría 125 seno igual a 125 reje de 3 seno de 30 este 125 cancela con este 125 por división y nos quedaría seno del ángulo igual a reje de 3 por el seno de 30 el seno de 30 para poder calcularlo de todas maneras está mi video de ángulos notables lo pueden también ver aquí en la sección del canal el video anterior a este está como determinar seno de 30 con la tabla y nos dice que es un medio ahora antes de continuar porque ya el problema está casi listo como pueden darse cuenta 125 y 125 se eliminan es decir si yo pongo 45 y 45 también se pueden eliminar o pongo 80 y 80 también se eliminan es decir que si este valor es igual a este obviamente sin tomar reje de 3 siempre se van a eliminar por eso es que pueden cambiar este ejercicio como quieran dejando reje de 3 y la respuesta siempre va a ser la misma ahora teniendo en cuenta que seno del ángulo es reje de 3 medios si nos vamos a la tabla que en el video anterior hay que buscar el ángulo que en el seno da reje de 3 medios si lo buscan en la tabla y alinean ese ángulo viene siendo 60 grados y es la respuesta de nuestro problema pero antes de despedirnos si yo cambio en este ejercicio reje de 3 por raíz de 2 y aquí coloco reje de 2 sobre 2 el ángulo no sería 60 si lo buscan en la tabla sería 45 o sea que si cambiamos el valor 125 125 por otro valor pero que sean gemelos no pasa nada pero el raíz de 3 si lo cambio por raíz de 2 en este problema el ángulo de 60 cambiaría a 45 esa es otra opción que puede tener el problema entonces ya traté de explicarlo de la manera o sea haciendo la descomposición en componentes rectangulares de todas maneras si tienen un comentario alguna otra observación que puedan hacer excelente recuerden que se puede hacer solamente con la componente vertical porque es la que se anula la componente horizontal ya que no la uso y se puede hacer hasta más rápido pero bueno muchísimas gracias por su atención espero suscripción comentario y espero que lo compartan con amigos que les pueda ser de utilidad eso bueno nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y ¡Gracias!